El Fútbol del Bueno El Fútbol del Bueno Se lleva Es libre directo y desde esa posición puede ser muy peligroso Y el libre directo se estrella en la barrera El ataque no pasa del medio campo Madre mía pueden... Tiro peligroso Corner que saca al Barça No consiguen sacar nada interesante de ese saque de esquina Había aplicado primero la ley de la ventaja Pero tenía que cobrar la falta Saca sin pensársele un momento Donde pone el ojo ya saben pone la pelota Ese pase no encuentra de momento destinatario Cuidado que el Madrid se aproxima al área Y que pelea por el cuero Paco que pase tan fantástico Atenchutas con peligro Gol El meta llega a tocar pero la pelota acaba dentro de todas formas Se abre el marcador 1-0 Señala al electrónico Lewandowski Jordi Alba Puede jugarla con sus compañeros Reacciona bien Con esa entrada y se hace con el balón Vaya Una gran ocasión Atención que va Portería Entra en zona de peligro Ataca directamente el balón Y recupera para su equipo El árbitro señala la conclusión de la primera mitad Con 1-0 Un marcador bastante bajo en el descanso Paco Si Manolo el partido está totalmente abierto El balón echa a rodar en este segundo tiempo Recuerda nuestros espectadores que el resultado de momento favorece al Barça Está buscando los apoyos Está buscando los apoyos La jugada tiene Vaya choc Interceptado por la defensa Busquets con oposición La entrada de la entrada La entrada es buena y ganan el esférico Lewandowski Oportunidad de oro Y eso va a puerta Gol, 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 gol La ventaja empieza a ser clara, 2 a 0 Corta el pase casi sin despeinarse Al final había concedido la ley de la ventaja pese a todo La jugada es muy rápida Eso puede batir al meta Gol, 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 gol Una definición perfecta Gol, gol, gol Piqué con el esférico Busqued con el balón No está teniendo problemas para construir el juego El portero atrapa con seguridad El centrocampista corta el ataque del rival Lewandowski No pinta nada mal Gol, 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 gol Gol del Barça La diferencia de momento es contundente 3 a 1 El ataque no pasa del medio campo Atención que la tiene ahí Le roba la bola con una gran entrada Ocasión clara para marcar ¡Excelente tiro! Gol, 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 gol ¡Gol! Marca el Barça 4 a 1 La ventaja les está muy cómoda por el momento Ahí está Ha chutado No creo que tenga ganas de ver los Manolos hoy Porque esto lo van a repetir una y mil veces, Paquito Con lo bien que se ha ido y lo mal que ha tirado ¡Por Dios! Y estaba solito Manolo Vamos que no me lo explico No está el partido Para especular con el cronómetro Y el técnico decide hacer dos cambios a la vez Y vamos a ver cómo recompone las líneas Porque tiene trabajo el sistema táctico Ya solo quedan cuatro minutos Para que termine el encuentro Lewandowski Un lanzaportería Así también las paro yo, Paquito El árbitro señala el final del partido Que termina con 4 a 1